Los proponentes entregaron un parte positivo de la convocatoria pública y los procedimientos que se surtieron para adjudicar el contrato. Somos una empresa netamente boyacense, miramos un proceso transparente, nos hicimos presentar a este programa de alimentación escolar, que es un programa muy bonito que beneficia a los niños y niñas y adolescentes, un programa muy cuestionado, pero hoy vemos y felicitamos a las directivas del PAE Santander. Estamos transparentes, muy contentos y con todas las ganas de empezar a operar lo más pronto posible por el bienestar de los niños, por el bienestar de la Secretaría y por el bienestar de nosotros. Es una satisfacción para mí poder decir que vamos a estar ejecutando en la zona 1, que corresponde a la provincia de Soto y de García Rovira, y continuar dándolo mejor por nuestros niños de Santander y poder darle ese beneficio que ellos tanto necesitan. Ahora viene una fase de alistamiento de una semana previa a la operación en cada una de las zonas en los 82 municipios no certificados del departamento. Es una etapa en la cual nosotros tenemos que revisar técnicamente cada una de las zonas donde nosotros vamos a ejecutar y cada una de las instituciones. Tenemos que verificar cuánto es la cantidad de manipuladoras que vamos a tener que contratar de acuerdo a la focalización adjudicada, y tenemos que ver también en la infraestructura que está en cada una de las sedes para ver si cumplen con las condiciones que nos están asignando a través de la focalización para poder nosotros decir que vamos a iniciar con las mejores condiciones y poderle garantizar a los niños que en el día que vamos a iniciar, podemos iniciar de la mejor manera. Se tiene previsto que la última semana de julio comience la distribución del PA en Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!